En los últimos años de la era Sengoku, un conflicto interminable con Sumia Japón. From Software lo ha vuelto a hacer. Parece que esta empresa solo sabe hacer juegazos, uno de los más esperados de 2019 sin duda alguna. Sekiro se ha estrenado y lo ha conseguido, mantener a millones de personas enganchadas a la pantalla jugando o viendo a otros sufrir. Un juego al que será difícil buscar puntos negativos y con muchas cosas buenas que destacar. Hoy hablaremos de Sekiro Sadduce Die Twice. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instangaming para enteraros de los análisis de las últimas novedades y la cita de cada viernes con el resumen semanal de noticias. No olvidéis dejar un comentario con vuestra opinión o feedback sobre el canal. Además podéis activar la campanita para recibir notificaciones con todo lo que subimos al canal. Hace nueve meses pudimos ver un adelanto del trabajo de From Software en el E3 2018, algo que invitaba a soñar con ese Japón feudal y todas sus posibilidades. Ellos teniendo en su haber una de las mejores IP en lo que a Japón feudal y Shinobis se refiere como Tenchu, han sabido hacer un juego redondo, sencillo en algunas cosas, complicado en muchas otras y satisfactorio en nuestra evolución y avance. Está clara la inspiración en la saga Tenchu y ellos mismos lo afirmaron. Se alejarían bastante de la jugabilidad vista en la saga Dark Souls o Bloodborne, algo mucho más ágil y fluido, con una verticalidad que asombra y sobre todo con un componente de sigilo que quizás es opcional pero será prácticamente obligatorio si no queréis llevaros sorpresas. Nuestro protagonista tiene su katana y nuestro artilugio Shinobi en forma de brazo izquierdo. El juego quiere ponernos en situación respecto a los anteriores juegos de From Software, quiere decirnos, estéis acostumbrados a esto, pero ahora todo ha cambiado. Tenemos varias ramas de habilidades que evolucionar con distintos tipos de especializaciones y potenciando combos pasivas o una habilidad en especial. El juego propone una progresión similar a la ya vista en los anteriores juegos de la empresa. Tenemos las esculturas donde guardar la partida, descansar y mejorar a nuestro personaje. Vamos, lo que viene a ser la hoguera de toda la vida. La evolución del personaje es algo similar, pudiendo recoger experiencia de los enemigos caídos, pero si morimos no queda ningún alma o algo similar. Perdemos la mitad de la experiencia actual y del dinero, quitando alguna vez que salta una ayuda espiritual. Aquí llega otra parte importante del juego. Además de la penalización que ya hemos comentado, tenéis otra al morir muchas veces. Si quedamos en batalla en múltiples ocasiones, una enfermedad llamada Dracogripe merma al pueblo. Y hay que tener mucho cuidado con esta, porque muchos personajes dejan de hacer su función o cambian diálogos según estén enfermos o no. En este juego tendremos el bloqueo con katana y el desvío, que es lo más importante de todo. Teniendo en cuenta que aquí no tenemos aguante y tenemos equilibrio, haciéndonos imposibles bloquear siempre y forzándonos a jugar a desviar, añadiéndole un extra de dificultad y de espectacularidad a las peleas. Tenéis que ser constantes en el desvío y trabajar pico-pala para mermar el equilibrio de los enemigos y con ello ejecutarlos con el movimiento especial Golpe Mortal, que podemos realizarlo desde la espalda o cuando hemos roto la barra de equilibrio de un enemigo o este se haya quedado sin vitalidad. Lo que hace que los combates se tornen en algo más complicado, ya que no solo toca bajar la vida de los enemigos, sino estar atentos de su barra de equilibrio, que se puede llegar a recuperar fácilmente. Como podéis observar, al final son muchas novedades en el ámbito jugable, aunque realmente si sois jugadores de Souls o Bloodborne y demás, notaréis una diferencia abrumadora entre los títulos, haciendo que os sintáis unos novatos y disfrutando como la primera vez en vuestro primer juego del tipo Souls. Termina siendo una sensación única el jugar a este juego, y sí, puede ser demasiado difícil en algunos momentos, pero llega a ser muy gratificante los momentos que consigues algo, y pocos juegos lo consiguen de esta manera. No entraremos en detalles de las herramientas Sinobi para que os llevéis la sorpresa, pero tendréis una para cada tipo de jugador, o sobre todo para tipos de situaciones diferentes, contando con debilidades y puntos fuertes. Y una de las cosas que más diferencia a este juego de otros es su verticalidad, el gancho y nuestros saltos hacen las delicias a la hora de movernos por el mapeado, que sin duda guarda muchos secretos y trucos para los más habilidosos. La forma de aprovechar todo el escenario y poder desenvolverte con él, hace que realmente la inmersión sea increíble. Aquí llega uno de los puntos negativos que hemos podido ver en el gameplay, la cámara, esa asignatura que lleva arrastrando From Software tantas entregas, pero no termina de estar del todo pulida, debido al fijado de enemigos y la agilidad de estos. Más de un momento nos hemos encontrado con la cámara dando vueltas alrededor de las habitaciones, perdiendo el objetivo, una pena que en algunos momentos esto ensombrezca el maravilloso gameplay. La historia que nos presentan en este juego os mantiene enganchados desde el segundo cero, y no es para menos, el doblaje original japonés, o sin ir más lejos el castellano, cuenta con voces de calidad y que a diferencia de otros muchos títulos, en ningún momento chirría. Muchas veces la historia se pasa por alto al ser un juego tan difícil, y que al final repetiréis las mismas batallas por morir tanto, y hay veces que hasta perderéis el hilo. Pero es como funcionan estos juegos, aunque la historia y todo el lore generado alrededor de ese Japón feudal, merece la pena de cabo a rabo. Visualmente el juego es precioso, ya sabemos de que es capaz From Software, y aquí lo vuelven a demostrar una vez más, que aunque no lleguen al tener el nivel de detalles que otros juegos ofrecen en texturas, en lo demás, son una de las mejores empresas. Los paisajes, la distribución de los mapas, el diseño de los enemigos y de los personajes, todo está cuidado al milímetro. Viéndose tan bien podría estar mal optimizado, pero al contrario. Un juego que en la mayoría de ordenadores gama media-baja está funcionando a 60 FPS. Un trabajo formidable desde la empresa Nipona. La banda sonora no se queda atrás tampoco. Estamos acostumbrados a que esta empresa mime cada pieza, y sobre todo a ponerlas en momentos exactos, dándole mucha más actitud a sus juegos. Es una banda sonora que se disfruta a cada momento que aparece, y le añade una epicidad como pocas empresas saben hacer. Y seguro que cuando os bloqueéis en algún enemigo y suene una música, os acordaréis de ella para siempre. Estamos ante uno de los títulos del año y de los mejores títulos de From Software, y ya es mucho decir eso. El juego ha cumplido expectativas, dejando un sabor de boca muy bueno tanto a jugadores veteranos como a nuevos aventureros. A un servidor sobre todo le terminó pareciendo un nuevo Tenchu, algo que mi yo de hace 21 años agradece y mucho. La infinidad de secretos y caminos que seguir en este juego aseguran mucha rejugabilidad con su New Game Plus, y además por si fuese poco, podéis variar la dificultad en game para sacar más objetos y que sea un mayor desafío. Y no solo eso, tendréis decenas de minibosses ocultos esperando a que les deis caza. En nuestra opinión, este juego es un must-have para todo el mundo que le gusten los juegos de acción, aunque tenga esa dificultad y no sea para todos los estómagos, porque muchos terminarán dejándolo por frustración. Merece la pena cada uno de los segundos que pasamos repitiendo combates y mejorando nuestra forma de jugar hasta la ansiada victoria. Es una experiencia audiovisual que estará entre lo más top de 2019 y que sin duda muchos están disfrutando. Si has jugado cualquier juego tipo Soul, si te ha gustado, pruébalo porque te encantará. Y si no has jugado ningún tipo, quizás este sea el mejor para empezar. El inicio es sencillo y aunque la curva de aprendizaje realmente se pone cuesta arriba, es muy gratificante ir aprendiendo las cosas. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instangaming para enteraros de los análisis de las últimas novedades y la cita de cada viernes con el resumen semanal de noticias. No olvidéis dejar un comentario con vuestra opinión o feedback sobre el canal. Además podéis activar la campanita para recibir notificaciones con todo lo que subimos al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!